Es uno de los destinos más bonitos de Europa, un país fascinante, repleto de historia, relatos legendarios y deliciosa gastronomía. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que hoy te comparto 20 datos impresionantes de Escocia, el país de las leyendas. 20. Los hombres escoceses llevan kilts. Una de las cosas más singulares sobre los hombres escoceses quizás sea que no les asuste enseñar un poco la pierna y visten orgullosamente el kilt o falda escocesa. Parece ser que a muchas mujeres les resulta extremadamente atractivo. 19. Tiene la proporción más alta de personas con ojos azules del Reino Unido. 18. El primer partido de fútbol internacional oficial se jugó aquí en 1872 en Partic, en el club de críquet del oeste, se jugó el primer partido de fútbol internacional entre Escocia e Inglaterra. 17. Su celebración del Año Nuevo es bastante única. También es conocida como Hogmanay, que significa el último día del año en escocés. Sus orígenes son desconocidos, pero se cree que podría tener un origen escandinavo o gaélico. Las celebraciones de Hogmanay son las más grandes de Edimburgo y atraen visitantes de todo el mundo, así como locales. La procesión de Torchlight puede que sea el espectáculo más famoso, que es el que abre dicha celebración. 16. El inventor del teléfono era escocés. Alexander Graham Bell inventó el primer teléfono y nació en Escocia. Otras invenciones famosas escocesas son la penicilina, la televisión y la cosechadora. ¿Qué tal? 15. La gaita Great Highland es el instrumento nacional de este país y uno de los principales íconos del país. La primera gaita se remonta alrededor del año 1400 y la tradición de tocar la gaita se estableció en el ejército británico. Actualmente se asocia a desfiles y celebraciones. 14. La primera fotografía en color del mundo se hizo aquí. La primera foto a color la hizo el físico escocés James Clerk Maxwell en el año 1861. ¿Sabías este dato? 13. Es un país repleto de mitos y leyendas. Seguramente habrás escuchado mil veces la leyenda del monstruo del lago Ness. Cuenta que Nessie, un monstruo parecido a un dinosaurio, habita en el lago Ness. De hecho apuntan que el primer avistamiento data del año 565 después de Cristo. Sin embargo, gran parte de la fama vino en 1934 cuando salió a la luz una foto de esta extraña criatura. Pero ningún científico ha logrado encontrarlo en tiempos modernos. ¿Pero sabías que el animal nacional es el mítico unicornio? Unicornio fue utilizado por primera vez en un escudo escocés del siglo XII y se cree que representa la pureza, la inocencia, el poder y la caballerosidad. Aún puedes ver algunos unicornios en las ciudades escocesas sentados justo encima de un Mercat Cross. Se trata de un mercado marcado con una cruz que se encuentra en una de las ciudades y pueblos de Escocia. Donde el intercambio y el comercio eran parte de la vida económica. Era un símbolo de autoridad y existen alrededor de 100 en todo el país. 12. Hay unos 3.000 castillos. Esto es un castillo por cada 100 millas cuadradas. Cuenta con alguno de los más antiguos del mundo. El más antiguo data del siglo XI y XII. La razón por la cual hay tantos es que cada clan tenía al menos uno en su territorio. 11. Como mínimo el 40% de los escoceses tienen el gen del cabello rojo en su ADN. 10. Si eres fan de Harry Potter, presta atención. Pues Escocia y esta gran saga van de la mano. J.K. Rowling, su autora, nació en Inglaterra pero se mudó a Edimburgo. Además escribió la mayoría de los libros de Harry Potter mientras vivía en Escocia. La autora se inspiró en los Highlands escoceses que son protagonistas en su libro y películas. Por ejemplo, el colegio Howards de la magia ficticio se encuentra en las Highlands o el propio Howard Express pasa por el viaducto de Grimfinan cerca de Fort William. Pero para empaparte de Harry Potter no hace falta que viajes hasta aquí, pues paseando por las calles de Edimburgo te sentirás en medio de la película. Y también podrás visitar el Elephant House, el café donde empezó a escribir sus novelas. ¿Te gusta Harry Potter? 9. El Haggis es el plato nacional de Escocia. Claramente este plato no está hecho para veganos ya que contiene corazón, hígado y pulmones de oveja que se pican con cebolla, avena, cebolla y especias. Tradicionalmente se cocinaba envuelta en el estómago del animal, pero hoy en día la mayoría de la gente utiliza una envoltura artificial, normalmente que se sirve con un puré de nabos y puré de patatas. Y por supuesto, un dram, un vasito de whisky escocés. 8. Ginebra. Ya sabemos que es famoso por su whisky, pero ¿sabías que a los escoceses también les encanta la ginebra? Entre el 70 y el 80% de la ginebra del Reino Unido se produce en Escocia. La ginebra es más fácil y rápida de elaborar y los escoceses siempre han sido muy innovadores. Hay más de 100 ginebras entre las que elegir, incluida la mundialmente conocida Hendrix y la única ginebra seca de Islay de Botanis. Número 7. Islas. La isla de Syke es probablemente una de las más populares, pero ¿sabías que en realidad hay 800 islas en total? No todas están habitadas por amables escoceses. Hay 130 islas habitadas, de un total de 790. Las más concurridas son las islas de Lewis y Harris, así como las penínsulas de Shetland y Orcadas. Mientras que las más tranquilas apenas albergan un puñado de personas. 6. Idiomas. Tienen tres idiomas oficiales. Son el inglés, el escocés y el gaélico escocés. El gaélico escocés es una antigua lengua celda que evolucionó del gaélico irlandés o el irlandés antiguo. 5. Hablando de sitios de la UNESCO, ¿sabías que Escocia es el hogar de numerosos lugares declarados por la UNESCO? Desde sitios de patrimonio mundial a ciudades del diseño y de la música. 4. Escocia quiso construir una réplica del Partenón, el edificio más increíble de la Acrópolis de Atenas. Querían que fuera su monumento nacional. Sin embargo, la construcción empezó en 1826 en Calton Hill, en Edimburgo. Pero debido a la falta de fondos, se dejó sin terminar en 1829. Curiosamente ha sido apodada como la desgracia de Escocia. 3. Se encuentra la montaña más alta del Reino Unido. El clima en este lugar suele ser tan frío que en el resto de Gran Bretaña. Básicamente porque está más al norte y sobre todo porque tiene un terreno más montañoso. De hecho, la montaña más alta del Reino Unido está aquí. Se trata del Benevis, una montaña de apenas 1.345 metros de altura, pero que es extremadamente popular para senderistas. Esta montaña se encuentra en Fort William, muy cerca del famoso viaducto de Glenfinan. 2. Tienen un montón de lagos de agua dulce. Uno de los principales atractivos de este país son sus lagos. En total, los lagos albergan una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. Uno de los más famosos es el lago Ness, protagonista de una de las mejores curiosidades de Escocia que ya te platiqué. 1. Escocia es un país. Esto está algo confuso, pues es una curiosidad bastante polémica. Todo depende de lo que entendamos como país. 3. Tradicionalmente, la creencia común es que un país se trata de un estado soberano reconocido por la ONU. Pero Escocia no es un estado soberano. El estado soberano es el Reino Unido. Es posible ser un país, pero no un estado soberano. Hay muchas partes de países que históricamente fueron estados soberanos unidos en entidades más grandes. Así que sí, Escocia es un país, pero no en el sentido tradicional del término, que en realidad se refiere a un estado. Ni Escocia, Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte son soberanos y no lo han sido durante siglos. Entonces, ¿Tú qué crees? ¿Conocías algún dato? ¿Cuál fue el que más te gustó? Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, regálame tu like, un comentario, compártelo y suscríbete. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo video. ¡Gracias!